Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita tenemos como invitada Jessica Sosa Ella es fisioterapeuta Pues nos viene a hablar sobre la lumbalgia Pues ella nos va a explicar un poco En que consiste Quienes la padecen Y como tratársela Buenos Días Buenos Días, mucho gusto Coméntanos un poco primeramente Para muchas personas En que consiste la lumbalgia Y pues digamos Quienes son los que están propensos A padecerla Bueno, vamos a empezar Desglosando la palabra lumbalgia El lum viene de la parte vertebral lumbar Que es la parte baja de la columna Y algia es dolor Entonces cuando hablamos de lumbalgia Estamos hablando de dolor en la parte lumbar O en la parte de la columna lumbar Esta está situada entre las últimas costillas Y la zona glútea El dolor lumbar Casi siempre es por una alteración En la estructura de la columna Que pueden ser músculos Ligamentos Discos vertebrales E incluso las mismas vértebras Entonces cuando hay una alteración Ya sea por que una persona Hizo un sobreesfuerzo Incluso hasta porque durmió mal Puede llegar a provocar una lumbalgia Ahora, en este caso Entonces todos estamos propensos a padecerla Así es Así es La lumbalgia tiene síntomas Que pueden ser desde leve Desde un pequeño dolor en la zona lumbar Hasta muy agudo Donde el paciente no puede ni siquiera movilizarse Es decir, si la persona estaba de pie Y tiene un dolor agudo Lumbar no puede ni sentarse ni acostarse No lo tolera Y si el paciente estaba acostado No puede llegar a ponerse en pie Ahí es donde muchas personas dicen Abre de la espalda Así es Pero ahí podemos Bueno, muchos pacientes Cuando llegan al área clínica Siempre dicen Licenciada, fíjese que yo al inicio Pensaba que era un problema de los riñones Y eso es muy curioso Y quería hacer énfasis en eso Para hablar de las características Entre un dolor lumbar Y que sepamos identificar Cuando es un dolor lumbar Y cuando es un problema de riñones Una de las características principales Cuando es un problema de riñones Es que el dolor es como una oleada El dolor va y viene Y por ejemplo Podemos estar en esta posición Una posición donde está sentada Está teniendo problemas de riñones Y la posición de estar de pie O volverse a sentar Puede que estaba con mucho dolor Y con el solo cambio leve de la posición Puede disminuir el dolor Cuando es lumbargia El dolor es palpable Es decir, de que con solo que se toque No tolera el dolor Y no tolera el cambio de posición O sea, en la posición que el paciente se ponga Va a sentir el mismo dolor Otra diferencia entre lumbargia Y problemas renales Es que el dolor de la lumbargia Se irradia de la columna lumbar Hacia la zona glútea Por detrás de la pierna Pero no baja hacia la rodilla Cuando son problemas renales El dolor se irradia Hacia el área abdominal Y como te decía anteriormente Es un dolor intermitente A como puede haber dolor Puede que el dolor vaya y venga Ahora, en este caso Digamos, la persona que está pasando Por esa situación ¿Cómo debe tratársela? Bueno La lumbargia tiene Podemos decir Este Va como Gradual Tiene dos grados Entonces Está La lumbargia Este Que no es aguda Es decir La leve Esa se puede tratar Solamente poniendo hielo Se pone un analgésico Y la persona va a trabajar Siempre normal Cuando la lumbargia es aguda Ya tiene que asistir al médico Porque Hay que poner un analgésico Súper fuerte Y después Hacer fisioterapia Cuando llegan con nosotros Ya al área de fisioterapia Nosotros nos intervenimos Con ultrasonido terapéutico También usamos Electroestimulación Kinesio Taping Y también se le indica Al paciente Ejercicios que deben de hacer Tanto por las mañanas A levantarse Como al acostarse Para que los ligamentos Que son los encargados De mantener La columna Fija Y los músculos Para vertebrales Se mantengan relajados Y evitar la tensión Que puede llegar A provocar la lumbargia Ahora Cuando Es grave A mi me imagino Que el dolor Es más fuerte Así es Si Es súper agudo Una de las características Principales O una de las recomendaciones Que mandamos A los pacientes Es cuando son obesos A bajar de peso Porque la obesidad También Provoca Lumbalgia Ya que La columna lumbar Es la que está sosteniendo Todo lo que es El área abdominal Entonces cuando la persona Es gordita Es obesa Entonces sostiene Todo ese peso Y llega a producir La lumbalgia Ahora Entonces digamos ¿Cómo tiene que hacer ejercicio El sedentarismo Afecta también? Si Claro que si La lumbalgia Es la tensión A nivel De la estructura Como decía Al inicio Entonces al hacer ejercicio Al tomarnos 5 o 10 minutos Para hacer estiramientos Por la mañana Sería Un Ayudaría muchísimo A lo que A disminuir Lo que es la lumbalgia Ahora En este caso Digamos Cuando ya Una persona Podríamos decir Se convierte en crónica Este problema Si Se convierte en crónica Cuando las personas No toman El tratamiento Adecuado Entonces Y Por ejemplo Personas que están Propensas A sufrir Lumbalgia Las personas Que cargan Mucho peso Normalmente Toman posturas Inadecuadas A la hora De levantar El peso Entonces Esto llega A provocar El estrés En la espalda Que produce La lumbalgia También Estar en una sola Posición Produce Lumbalgia Las personas Están en una zona Franca Que están En una sola Posición Y mantienen Erguida La espalda Porque sabemos Que no siempre Tienen reposa Espalda O reposa Lumbar Entonces Esto llega A producir Lumbalgia Ahora Digamos En este caso Para las personas Por ejemplo Que por primera vez Están sintiendo Este problema ¿Cuánto es lo normal Que dura El dolor? El dolor Cuando es leve El dolor No dura mucho tiempo El dolor Es intermitente Puede ser De que siento un dolor Se tome un analgésico Y disminuye el dolor Por eso Es que las personas Ahí es donde lo confunden Con problemas de riñones Y dice Lo que pasa es que Me está doliendo La espalda baja Deben de ser Los riñones Voy a tomarme un analgésico Y voy a tomar abundante agua Para disminuir el dolor Nos damos cuenta Que no es problema De riñones Si no es una lumbar O un problema De columna Cuando el dolor Después que pasa El tiempo del analgésico El dolor Vuelve Puede ser leve O como puede ser agudo Pero Este Vuelve el dolor Y cabe recalcar Que Por ejemplo Tener dolor En la columna Vení Te tomas un analgésico El dolor disminuye Y luego Te vuelve a dar el dolor Te tomas otro analgésico Pero al no visitar Al médico O un especialista Que nos pueda decir Que es lo que realmente tenemos Entonces el dolor Va a ir aumentando Porque lo único Que estamos haciendo Es Poniendo un analgésico Que nos quita el dolor No estamos tratando El problema de raíz Ahora En el caso De la persona Pues que no se trata Ya decía Te estás poniendo Ese analgésico Estás buscando Cómo calmar ese dolor Pero al no ir a fondo Consecuencias al futuro Me imagino que hay Claro que sí Se pueden llegar a provocar Hernias discales Deviaciones en la columna Una de las De las problemáticas A la hora de una lumbalgia O de lo que puede provocar Una lumbalgia También son caídas directas Cuando hay caídas directas Y no las tratamos Es decir Nos caímos Tuvimos una caída directa Puede ser de nalga Y no buscamos Un especialista Que nos ayude Con el dolor Sino que nos quedamos Ahí con el dolorcito Y decimos Ah ya quedé padeciendo De la columna Porque tuve un golpe Y no buscamos Ayuda médica Entonces se puede Llegar a producir Una lumbalgia aguda O crónica Como antes lo decían Ahora en el caso En el caso de la persona Que ya se convirtió En crónica Cada cuánto Tiene que visitar A su especialista Pues para evitar Esas complicaciones Bueno al inicio Se le hace Un plan de tratamiento Que vaya adecuado Con sus condiciones Luego se le Se educa al paciente A que realice ejercicio Por las mañanas Se le indica Cómo realizar los ejercicios Porque Hay una característica Importante en esto Es que deben de saber Cómo hacer los estiramientos Porque ya hay Un estrés En el área lumbar Entonces lo que estamos buscando Es que los ligamentos Empiecen a relajarse O a extenderse Entonces Se le indica Al paciente Cómo debe hacer Su ejercicio Incluso Cómo debe de levantarse De la cama Porque muchas veces Cuando nos agarró La tarde Nos tiramos de la cama Y eso nos puede producir Una lumbalgia Porque no nos levantamos De manera adecuada Ahora entonces En este caso Digamos Los ejercicios Tienen que ser Específicamente Por el médico O sea Esta persona No puede decir Voy a ir al gimnasio Voy a hacer con peso Puede hacerlo Bajo indicación O son otros tipos De ejercicio Que no tengan nada Que ver con Con el tipo de peso Que haga levantar La persona Cuando la persona Nos pregunta Que si puede ir al gimnasio Y todo esto Se le hace una valoración Se le hace una valoración Y se le indica Tiene que ser Los ejercicios Graduales Y conforme Vaya mejorando Esta persona Puede ir al gimnasio Y puede realizar Los ejercicios Como normalmente Antes lo hacía Puede llevar Entonces Se le damos Una vida normal La persona Siempre y cuando Pues se esté Tratando a tiempo Así es Así es Siempre y cuando Se trate a tiempo La persona Va a llevar Una vida normal Ahora En este caso También Este padecimiento Quienes Pues tienden A Viverlo más En el caso La mujer O el varón Dependiendo Del tipo de trabajo También Sí Depende mucho Del trabajo Depende También De la fuerza Que realiza Al realizar el trabajo Como te decía Anteriormente Las personas Que cargan Mucho peso Llegan a padecer De lumbalgia En el área clínica También llegan Muchas personas Que antes Vivían en el campo Y les tocaba Cargar Mucho peso Sobre la cabeza Cuando Iban a traer agua O cuando Ponían mucha carga En un costado Entonces Todo eso Llegan Este Al área clínica Con problemas Lumbares Las mujeres Embarazadas También Cuando no Cuando tienen La panza Muy grande Entonces Le da lumbalgia Por el peso Que ellas cargan Ahora Hay una edad Específica En que Pues A partir De Digamos De edad Ya comienza Pues a sentir Este tipo De problemas O también Los jóvenes O adolescentes Se presentan Casi siempre Se presenta Cuando ya Hay edad Laboral De la edad Laboral En adelante Casi siempre Son lumbalgias Cuando se presentan Jóvenes Adolescentes O niños Son otros Problemas En la columna En este caso En este caso Digamos Se puede Tratar A tiempo En el caso De los niños Para no llegar Hasta Al proceso De que Pues Que presente El adulto Si Cuando se presentan En los niños Como te decía Anteriormente No es lumbalgia Casi siempre Lo que presentan Los niños Puede ser Una escoliosis O puede ser Este Un dolor En la espalda Por cargar La mochila Pero es leve No es como Una mera lumbalgia O sea No llega A la patología De la lumbalgia Ahora En este caso Pues ya decía Pues Hay consecuencias En el caso De las personas Que no se cuidan ¿Qué recomendaciones Bo le da A las personas Pues que están pasando Tal vez por este problema Y no se han buscado A tiempo? Bueno Principalmente Que realicen ejercicio Hay que realizar ejercicio Por la mañana A la hora Antes de De entrar al baño O posterior al baño Podemos hacer estiramiento Que nos ayuden A que En el transcurso del día Con el área laboral O a lo que nos dediquemos Este La tensión A nivel de la espalda A nivel lumbar Se ha disminuido También Por ejemplo Si van a cargar Objetos pesados Utilizar un mecanismo Como faja Corset Que nos pueden ayudar A disminuir Lo que El estrés en espalda Nos va a ayudar También Cuando usamos faja Este La postura Con la que levantamos O hacemos el esfuerzo Disminuye Y nos va a evitar Una lumbalgia ¿Dónde te pueden localizar? Bueno Yo trabajo a domicilio Mi número de teléfono Es 8122-8892 Ahí me pueden localizar Para cualquier consulta Estoy a la orden Bueno Muchísimas gracias Nosotras Y nos vamos A una pausa comercial Reconocimientos 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 Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni